Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. El smoke está en pin 1 en biblioteca. ¿Qué miedo de spawn que es este? ¿Por qué te lo has comido? ¿Por qué he decidido voy a ir por la escalera de mano? Te lo comiste. Voy con Steven. Ahí te está un escáner. Este tiene mago juntos. Vale, lo que viene siendo la zona del pasillo verde está libre. ¡No, me sale otro! ¡Hay que hay uno tumbado! ¡Fuuuuck! ¡Hay uno tumbado! ¡Wuueeeel! El que está... ¡Me cago en...! Me he quedado sin balance. Ese es el que está tumbado, el que está afuera. Debería entrar a lo mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que ya he tardado mucho en pensar. Te vas a ir uno. Mira, le estás oyendo que va a apagar... Me la pego. ¿Y quién es Warden, no? Claro. No tiene rebaño. Claro. Sí, sí. Y por eso quitaron la miras por dos... El cole. ¿Tiene jornadas intensivas? Claro, a partir de junio se sale a las dos o a las tres, creo. Nosotros no hemos tenido eso nunca. ¡Hombre! ¿Cómo que se sale? ¿Cómo? ¿Qué? No es eso, eso lo tuvimos en bachillerato y ya está. Claro, pero... Yo eso no lo tengo, ¿eh? ¿Tú eso no lo tienes? A ver, hay sitios que no lo tienen, ¿eh? Pero... He dicho muy raro eso, ¿eh? He dicho. Nico, si tú no ibas a clase, ¿qué más da? No, sí, pero se salga a las dos todos los días. No es en bachillerato. Es el año. Está en mute. Eh... Orix arriba. ¿Alguien me ayuda a hacer para vertical? Oh, voy, sorry. Yo no. Yo estoy con Kachi, gachi. Ah. Uh. Sí, bien, hay uno por arte. Me cago en... ¿Cómo piquean? Joder. Jager picando la ventana. Da de vida. ¿Está en la ventana algo? Sí, está picando la ventana que he estado picando yo. Pero desde dentro de la cocina. Uno va a picar la puta brecha, en serio. Pues me sorprende que no, de verdad. Pero, tío, pero... ¿Dónde? ¿Ah? ¿Puño? La derecha, derecha. Está la noca ahí. Sí. Ay, Dios. Voy contigo, Nico. Arriba, Miguel. Pero, ¿por qué piquean tanto, tío? Bueno, no voy contigo. Espera. Voy a dronear, ¿vale? Cuidado, que hay un mutuo. Sí, que está en la derecha. Sí, ahí no hay, no hay. Sí. Ahí, cerrado. Uy, ese igual te lo puedes comer mientras está distraído con Nico. Sí. Es que me falta el otro. El otro no sé dónde está. Voy a dejar de quitar el drone, chicos. Dentro, ¿vale? Nico. Haz de ruido, Nico. ¿Muerto? Bueno. ¿Planto? Vale, planta, planta. Puente. En la puerta izquierda. Joder, el que vi que era... No sé qué era eso, tío. Lo he visto, sombrero. Es que va de pirata. Ahí. Aquí nunca me viene miedo. Sí, estoy viniendo aquí. Tu vida es un piso. Dale, dale, que le tira un foco. No te puedes brichear. Mira cómo voy a brichear, ¿eh? Ojo al... Se viene, ¿eh? Se viene. No pasa nada. Brichea igual en tu vida. Llegarás, llevarás. ¡Oe! Le maté. ¿Qué queda, tío? Que se pueda abrir entera la pared. Te ha dejado una manchita en algún lado. ¡Cago en Dios! Menos mal que no viene el CSI. ¡Chan, chan, 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 chan! Vamos a quemar, como dijo la carta. Y vamos a rolear. Chicos, creo que son cinco, ¿eh? No quiero que ninguno de vosotros fallezcáis. Por favor. Pues yo estoy a punto. No os he contratado para esto, ¿eh? Están en la planta inferior. Han roto una loonie. Juego de cobertura. Pasillo. Me han poseado ahí. Voy, Steven. ¿Dónde? Ha entrado. No sé si era el trauma o está dentro. Creo que no. Creo que no. Sí, ha entrado. Está ahí en la portecilla. Están detectando. ¿Tienen cámaras inteligentes? Bien abatido. ¿Habéis desplegado al hambre de espino? ¿Cómo no? ¡Aaah! La putera, as. Hemos perdido a David. As por biblioteca. ¡Abatido a Yana! As aquí. Putos maderos. ¡Pin cinco! Cabeyra, 5. ¿Sí hay? No es lo que nadie. Se mueve. Se ha movido un poquito, pero... ¡Hace la cabira, por eso! ¡Abatido a Yana! ¡Hace la cabira, por eso! ¡Súper a las escaleras! ¡Hace la cabira! ¡Hace la cabira! ¡Ahora sí que se lo estoy diciendo la cabira! ¡Bahind you, bro! ¡Joder! ¡Another one! ¡Another one! ¡Another one! ¡No! ¡No! ¡Claro! ¿Aquien ha tumbado? Está tumbado en biblioteca. Está lo de su biblioteca. ¡Madre mía, tío! Una partida full roleo. ¡Ahí donde has disparado justo! ¡Ah, que está en la escalera metida, tío! ¿Por qué se mete en la escalera? Está ahí en la escalera. El otro Injur. Curando ahí a la escalera. ¡Ahí donde, fucking map! Ya te va a punto, Nico. Tienes una runi para poner y está muy Injur. Está muy tocada. ¿Te podemos mirar, Bionbo? Hola, runi, tío. Bimbombo. No, no pongo nada que me mata. 15 segundos. Pelea, Lime. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía, Nicolás! Eres tremendamente bueno. ¡Qué mochote! ¡Jesús te acoja en su seno! Tiene la reacción de mi abuela, mira. Mira, mira. Oye, que hemos reforzado. Que está esta parte sin reforzar. Ah, no sé. Yo no he reforzado siquiera. Tío, me ha puseado, tío. Uy, la As. As. Se ha vuelto, se ha vuelto. Muerta As. Tienes otro... Ahí, la caiga. Muerto. Buena, Davidson. Y me voy. ¿Qué mueven en arriba, tío? Se han colado, se han colado. Sí, hay uno adentro. Sí, en la brecha. Muerto, muerto, muerto. Hay otro más. Sí, dos en la brecha. No está muerto. Tiene que estar. Jajo. Joder, qué malo soy. Muerto, muerto. Tiene que estar. Jajo. Soy muy malo, y él es peor. Tío, no sé qué estoy haciendo. ¿Qué onda? La brecha. Brecha y ventana parece que están. Esa cabera. La cabera. Chubrit, chubrit. Chubrit. Joder, este arma no hace daño, tío. ¿Cuántas veces le he dado ya? Me ayudo a romper el dron. Hay un Fenrir ahí dentro. Antes no sé por qué no se ha activado. Estaría apagado, ¿no? No, se ha defendido. ¿Sí? Pues no me enteré. Me acaba y le ha estado fumando porros, ¿eh? Estáis solo dos. Eso es dentro ya de brecha. Oh, me da. Me da, me da, me da, me da. Candyman. La has tumbado, la has tumbado. Te digo yo que... Y el otro por detrás, Candyman. Las balas, Candyman. ¿Dónde estoy yo? Aquí, aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. ¿Qué es aquí? Ay, Candyman. Coño, no es aquí, cabrón. No veo un pen. Pues no. ¡Pain! Pin. Pin 5. Si estás en combate, tú mismo tampoco lo verías. Pin 5, Candy. Pin 5. ¡Alegría! Pin 6. ¡Ahí estáis. ¡Alegría! ¡Suscríbete!